¿Qué me dice el perro? Y aun cuando te ves, me ven contigo y no te Me dejes sola por donde ves, por donde ves Si me bailas me lo da todo Y estamos solos Mis sentimientos no caben en esta plena Como decimos Tengo gente finita a la equilación Cuando te quedo pequeña la niña Aunque estés lejos, tú eres una persona más cerca de Si mi ser se va a pagar solo otra vez Yo te tengo otra vida De tu lado te vi como se te vi Mi más que tengo Es el amor que me das Fue la tabla que me da Y a domingo la ciudad Si tú me quedas No puedo doblar No se lo puedo amar Dice Yo quiero que me de otro beso Un beso que tú me das Tan lejos de ti en el infierno Tan lejos de ti en el infierno Tan cerca de ti en mi casa Te amo 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 ¿Dónde estabas tu piel? Y a domingo la ciudad Si tú lo querés ¿Qué tiempo puedo dolar? ¿Y si no puedo amar? Y darte lo entero Te quiero ganar otro beso Con una razón que tú me das Te dejo de ti en mi infierno Te dejo de ti en mi paz Y es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo tengo contigo matar Eso lo puedo dolar No, no, no No, no, no ¡Fuerte el aplauso para Rosalía! ¡Fuerte amigo, como estamos!